Entre la firma de Guagua y la vida de la trinidad. Y ahora aquí la otra parte, la parte de la compra y la otra parte. Este pedagón, ¿eh? Y ahora aquí ya salemos con la marina de la trinidad que va para la parada última al 30. Vale. Diferente comercio. Gracias.